Los llamados empezaron más o menos entre las 15 y las 16, pero a la persona le contestábamos y no hablaba. Después nos llamó otra persona que había encontrado una chica en Laguna Encantada, en la cabecera norte, que estaba muy golpeada, muy lastimada, y que había intentado llamar pero no podía hablar. Así que se convocó a comisión de auxilio, y luego se empezó a subir y cuando llegaron los rescatistas se encontraron con un cuadro bastante difícil. Estaba todo nevado, la temperatura estaba bastante baja, la chica tenía un corte muy importante en el labio superior, tenía pérdida de piezas dentales, un corte de unos 6 centímetros en el parietal, casi llegando al frontal, en la cabeza. Ya había empezado a temblar, no estaba orientada en tiempo y espacio, así que bueno, en ese momento consultamos a la empresa de Lipsuaya si había factibilidad de que la baje el helicóptero. Les quedaba más o menos entre 10 y 14 minutos de luz para poder ir, dijeron que sí. Así que fueron, aterrizó el helicóptero, se pudo cargar enseguida a la paciente esta, que hay un rescatista que es enfermero para que le acompañe y acompañe al piloto, y cuando llegó al hangar, ahora le estaba esperando la guardia del hospital, eso fue alrededor de las 19.15, y a las 21 recién llegaron los rescatistas a base sin camillas, y imaginate que era un descenso con camillas de unas 3 horas, y con el estado que ya había empezado a danzar la hipotermia, se iba a complicar mucho la posibilidad de sobrevida. Gracias. 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 Gracias.